La gente que murmura sin cesar, en vano nos pretende separar Es que acaso les molesta nuestra dicha, o no entienden la manera de quererse Quisieran apagar con su maldad, la eterna llamarada del amor Si saben que destrozan nuestros sueños, no pueden perdonar, tienen muerto el corazón No, no hagas caso de la gente, no, te lo pido por favor Jamás entenderán este cariño, que corre en nuestras venas como una bendición No, no hagas caso de la gente, no, ellos matan la ilusión Ven y apriétame en tus brazos, fuerte, fuerte No, no hagas caso de la gente, y vivamos para siempre El milagro de este amor, no importa lo que digan los demás Debemos querernos nada más La gente es mala y quiere hacernos daño Y vernos padecer con nuestro llanto Sabemos que nos quieren separar Pero eso jamás lo logrará Nuestro amor es grande y verdadero Si nos pertenecemos, ¿qué importa lo demás? No, no, no hagas caso de la gente No, te lo pido por favor Jamás entenderán este cariño, que corre en nuestras venas como una bendición No, 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 no hagas caso de la gente No, ellos matan la ilusión Ven y apriétame en tus brazos, fuerte, fuerte No hagas caso de la gente, y vivamos para siempre El milagro de este amor No, 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 no Gracias por ver el video.